Vamos a continuar con más detalles. La Fiscalía General de la República informó hoy que ha iniciado una investigación de oficio tras recibir información sobre un supuesto atentado contra casa presidencial. Al respecto se refirió el Vicepresidente de la República, quien sostiene que esto podría ser en reacción al trabajo en contra de las estructuras delincuenciales. Nosotros estamos totalmente convencidos de que esta estrategia de golpear a instrumentos organizados a las estructuras delincuenciales va a continuar. Esa es la decisión de nuestro Presidente, es la decisión de nuestro gobierno. Y ya hay un despliegue de nuestra Policía, de nuestras Fuerzas Armadas. Tenemos ya las unidades especializadas que están reaccionando. Y comienza el plan de presencia masiva en los municipios que han sido seleccionados como los de mayor incidencia en materia de violencia. Y nosotros creemos que hay que seguir adelante con esta estrategia, que como hemos dicho va a ser difícil, pero la vamos a ganar con el apoyo de todos los salvareños de San Paolo. ¿Es la intención de contar? Sí, bueno, mire, las mentes criminales pueden decir y se los pueden ocurrir cualquier cosa. Pero hay que trabajar para mejorar el mal de los jugadores.